Silvana tenía una vida perfecta, hasta que... ¿Cómo que nos quedamos en la calle, mamá? Ahora tendrá que mudarse a un barrio... ¿Pobre? Clase media que es peor, mi amor. Manuel es viejo, buen padre de familia, y dice que no se volverá a enamorar. Pero ellos aprenderán que... La vida cambia y no avisa. Silvana Sin Llan, estrena martes 19 de julio a las 8 p.m. 7 cento por Telemundo. ¡Gracias!